Los 20 alumnos internacionales del Máster Erasmus Mundus en Medio Ambiente y Recursos Marinos finalizan su periodo formativo en el PIE con un curso intensivo en el que se tratarán temas como gestión costera, contaminación y salud de los océanos, biotecnología marina y nuevos recursos marinos y será impartido por científicos de talla internacional. Estamos con tres alumnos del PIE, Ander, Emma y Cristina, pero cada uno de ellos se ha dedicado a cosas diferentes durante este año. De hecho, Emma y Ander están haciendo el Máster Mer, mientras que Cristina hizo el Máster CTA hace un par de años ya y ahora está con la tesis doctoral, que parte de la tesis que realizó en el propio Máster. Vamos a preguntaros un poco, chicos, para que la gente del pueblo conozca qué es lo que se hace aquí. Entonces, queremos saber, por ejemplo, empezamos con vosotros, los del Máster Mer, en qué consiste el Máster. ¿Cómo podríais resumir un poquito? Pues son una serie de asignaturas que hacemos que están relacionadas con cuidado, mares, ambiental, toxicología de ríos. Pues tú hay 20 asignaturas, eliges 6 e intentas hacer los trabajos lo mejor que puedas, con vistas a hacer el año que viene una tesis buena y todavía no sé cuál es, porque la he decidido el año que viene. Vale, poco a poco, ¿verdad? Y cuéntanos, Emma, ¿qué os parece como tal el PIE, el centro? ¿Os ofrece la infraestructura necesaria, las máquinas en los laboratorios y demás? ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Sí, no, está increíble. Como es como muy nuevo y hay un montón de laboratorios, hay una vista increíble. Nosotros casi todos vivimos aquí en Plencia y en Gómez, entonces es muy cerca, no tenemos que coger el metro ni nada. Y no, está perfecto, hay todo aquí, hay más que necesitamos porque hay laboratorios y si queremos hacer un tesis en el futuro aquí, hay todo. O sea que de alguna manera el material que necesitáis es más de lo que necesitáis, dices, ¿no? Y de cara incluso al futuro poder encaminar vuestra futura tesis doctoral, poder trabajarla aquí. Sí, incluso. Pues hablando de tesis doctorales, Cris, ¿tú qué tal? ¿Cómo fue la experiencia primero del máster? El máster, cuéntanos un poco a qué corresponden las siglas CTA y en qué consistió el máster. Pues el máster CTA, las siglas son de Contaminación y Toxicidad Ambientales y es un máster que básicamente, como su nombre indica, se encarga de estudiar la contaminación a diferentes niveles. Ya no como en el MER, que se centra en recursos marinos, sino que también se estudia contaminación a nivel de suelo y de mar también, que es mi caso. Yo empecé con la contaminación del mar ahí y, bueno, se dan una serie de asignaturas dirigidas tanto a, básicamente, a biólogos y a químicos, pues para la evaluación de la contaminación, pues su análisis, su evaluación por medio de animales o, bueno, de organismos, centinelas posibles. Y ahí es como empezó mi tesis. Empecé a estudiar el muble, que es una especie de centinela que se empezó a utilizar en el País Vasco, en la universidad, hace un par de años, bueno, hace unos cuantos años, pues porque viven sitios muy contaminados. Y entonces yo ahora estoy evaluando la salud de la costa vasca por medio de ese organismo. Y, bueno, pues Plencia, esta estación, permite hacer también experimentos porque tenemos el recurso del mar que podemos acceder a él, pues por unas tuberías y, bueno, permiten, la verdad, que hacer muchos experimentos y facilitan las cosas que no se podía hacer en la UNI, vamos. Por ese contacto directo con el mar, ¿no? No tienes que venir, ir a la playa a coger agua, volver, ir a por el mueble, volver, traerlo al laboratorio. De alguna manera está todo unificado. También lo hacemos. Se hacen estudios de campo y en esos estudios se va a diferentes puntos de nuestra costa y se pescan muebles, pero además también podemos mantenerlos aquí en tanques, en acuarios, porque tenemos acceso a este agua de mar fácil. Bueno, no sabemos si además del máster tenéis tiempo para alguna otra cosa. Si además podéis ayudaros entre vosotros o contribuir o colaborar en investigaciones que están llevando a cabo otros compañeros. Sí, pues el problema que tenemos es que las asignaturas no son como en el cole. Tenemos una semana, viene un profesor de Galicia o algunas veces Inglaterra. Algunas asignaturas hemos tenido en Nueva Zelanda. Entonces, vienen para esa semana y todas las clases quedan comprimidas. Quedan comprimidas y de nueve de la mañana a siete de la tarde no tienes realmente tiempo para colaborar en el laboratorio. Entonces, colaboraciones en el laboratorio realmente yo al menos no estoy haciendo ninguna. Lo que sí que hacemos de vez en cuando cuando tenemos alguna semana libre o algunos días libres, pues ir a pescar algunos muebles que son para otras tesis o lo que sea, o alguna disección también hemos hecho, algún toma de muestras en la playa, pequeñas cositas que pueden facilitar lo de los otros igual. El trabajo a los demás, ¿verdad? Es un poco trabajo en equipo. Es realmente una colaboración, pero bueno, pero ayuda, siempre ayuda. Seguro que sí. ¿Y vosotras? Sí, también las disecciones, las disecciones. Y cuando podemos ayudar, hacemos cosas, pero también a veces es muy intensivo los cursos aquí. Pero la buena cosa es que podemos conocer muchas personas, es como un lugar muy pequeño, entonces podemos hablar con los estudiantes haciendo doctoral y como arreglamos un poco por el futuro. Siempre es interesante, ¿verdad? Estar todos juntos y poder compartir experiencias, conocer más personas. Sí, no sé, como cadenas por el futuro. Eso. Muy interesante, es importante crear nexos y contactos para el día de mañana. Ander, cuéntanos, ¿qué expectativas tienes para el RIMER, ese famoso curso que va a dar el colofón a este semestre del máster en plencia? Pues ahora mismo yo no tengo ninguna tesis muy definida, sé más o menos lo que me gusta, pero no llego a precisarlo. Sí. ¿Qué es más o menos lo que te gusta? Me gusta plankton, fitoplancton, crecimiento de algas, blooms, biofuels, no sé. ¿Por ahí? Sí. Vale, y dices que no tienes de alguna manera determinada, aún muy específico. Claro, entonces eso, para la gente igual que no es biólogo, no es científico igual, pues puede parecer ya muy específico, pero dentro de la biología ese es un mundo enorme, tienes que especificar muchísimo más si quieres encontrar un trabajo. Entonces, ahora la semana que viene vienen un montón de expertos de todas partes del mundo y también de España, de un montón de sitios de España y son los mejores, son los mejores de lo que hacen, los mejores de su campo, los mejores. Entonces, es gente que explica muy bien lo que hace y que te hace, te inculca unas ganas de empezar con eso muy interesantes. Entonces, a nada que una me llame un poco más, luego me puedo informar, es como una convención de coches, ¿no? Te enseñan todos los coches y te mandan el mejor para que te explique el coche que te va a vender. Entonces, claro, te gustan, en vez de dos te gustan cien. Y quiero que me, no sé, que me den un poco, que me motive un plan y para terminar de decidirme, sí. Pues, he filosofado igual demasiado, no he precisado nada, sí. Claro, no, está muy bien eso. Sabes por dónde, pero esperas que alguno de estos científicos especializados... Bueno, y espero que alguien me diga exactamente qué, que me explique exactamente lo que me termina de gustar. Entonces, esa es la expectativa. Perdón. Emma, ¿cuáles son tus expectativas para el RIME? También yo espero conocer personas. No es solo los mejores en parte de la ciencia en España, es del mundo a veces. Entonces, tienes la oportunidad de hablar con personas como muy grandes en la ciencia. Y yo espero conocer personas y aprender cosas, porque hay un montón de... Tranquila, tranquila. Un montón de... Subjetos, sujetos. Asignaturas. Sí, sí, ok, ya. Y tú puedes como aprender algo que nunca vas a aprender en tu vida, porque hay un experto que viene a hablar de eso. Temas muy concretos, ¿verdad? Sí, sí. Y tú, como él menciona, el plácton, las algas, no sé si me acuerdo bien. ¿Tú tienes claro al menos un poco el campo sobre el que quisieras investigar? Sí, un poquito. A mí me gusta mucho la pesca artesanal. Y creo que hay un gran futuro con este. Debe que estar un gran futuro con este. Entonces, yo espero trabajar con este y... ¿Pesca artesanal o no estoy entendiendo pesca? La pesca artesanal, como artesanal fishing. Sí, sí, sí. No los fondos marinos. Sí, cuando hay un pueblo poquito con un grupo de pescadores y ellos van a pescar y no como un... Algo masivo, algo más... ¿Verdad? Exactamente, sí. Vale. Ese es el campo que a ti te gustaría conocer mejor. Sí, espero que sí. Pero voy a ver, porque también no es tan científico, ¿no? Y yo estoy muchos años en la ciencia, entonces no sé, pero... Bueno, quizá gracias a estas personas encuentres dentro de ese campo un ámbito o un camino científico, ¿no? Sí. Sí, claro. También la acuicultura tiene un poco más la ciencia, pero voy a ver, tengo un año más, entonces... Con calma. Tienes tiempo aún para decidir. Bueno, y en cuanto al pueblo, ¿qué os ha parecido Plencia? Empiezo con Emma porque ella viene de Inglaterra. ¿De dónde concretamente, Emma? Yo vengo de Birmingham, que es una ciudad bastante grande y aquí estoy muy feliz. Yo pensé que, oh, es muy pequeño. La verdad es que los profesores nos dijeron como, no vives en Plencia porque es muy pequeño y vas a morir, pero mira que vamos caminando en las montañas y hacemos surf y estamos muy felices aquí. Nos alegramos mucho. ¿Qué es lo que más os ha gustado de Plencia? El mar. La playa en el mar, sí. Del pueblo, el mar y sus gentes, ¿cómo os ha acogido el pueblo como los vecinos, digamos? Sí, sí, no, la verdad es que cuando llegamos somos como 18, 17 personas y estamos en un grupo bastante grande y no sabemos a nadie, no conocemos a nadie. Y después de un tiempo conocí a unas personas que hacen cosas en el Gasteche y, no sé, hicimos un convenio. ¿Un convenio? ¿Un acuerdo? Sí, un acuerdo. Y empezamos a hacer un cambio de lenguaje, entonces cada viernes vamos y yo aprendí un poco de isquera para mejorar mi castellano. Y los chicos aquí que quieren aprender inglés, francés, italiano, como hacemos este. También hicimos una cena muy grande con todas las comidas de nuestros países. Entonces, muy bien y comemos un bacalao muy rico. Y sí, no, estamos muy felices que ya tenemos amigos aquí y quiero volver por toda mi vida en los veranos, pasar mis veranos aquí, sí. Pues muchas gracias, chicos, por aportarnos vuestra experiencia y esperamos que os siga yendo como menos, o sea, como poco o igual de bien que hasta ahora y que estas cadenas que os está ayudando a formar el pie, de alguna manera este punto de encuentro que ha surgido aquí, que sea útil para un futuro. Muy bien, gracias. Es que eres casco. Charlamos con Jonan Marigómez, director del pie, y Manu Soto, subdirector. Queremos conocer lo que nos ha traído hoy hasta aquí, es el famoso RIMER, el curso que vais a hacer, un curso intensivo para finalizar este semestre del Máster MER, que después nos comentará un poco más en detalle Manu. Cuéntanos en qué va a consistir el curso, cuáles son los temas sobre los que va a versar, qué personalidades vienen o qué científicos. Bueno, pues, a ver, lo primero decir lo que es el RIMER. El RIMER son las siglas en inglés de un curso que va sobre investigación en medio ambiente y recursos marinos. Y la verdad es que el curso es más amplio que lo que vamos a dar aquí. En su primera parte se dio en el acuario de San Sebastián cuando los alumnos vinieron al principio del semestre a la Universidad del País Vasco. Y ahora, después de que han pasado aquí cinco meses, pues, la última semana vuelve a ser esa segunda parte del curso intensivo que damos aquí en la Estación Marina de Plencia. El curso, en su totalidad, cubre aspectos tan amplios como cambio climático, pesquerías, conservación de la biodiversidad. Y esos cursos, esa parte del curso es la que se impartió en el Acuario de San Sebastián. Aquí nos hemos enfocado más en lo que tiene que ver con las actividades del propio pie de la Estación Marina, que son fundamentalmente relacionadas con la biotecnología marina, con la gestión de costas y con todo lo que tiene que ver la salud del medio marino. Y por eso los temas principales que se tratan, empezamos el lunes, o sea, dentro de un poquito, empezamos hablando sobre gestión costera. Y tenemos profesores que vienen de Grecia, de Estados Unidos, de Suiza, de Cantabria, otros locales, de Burdeos también, que nos van a hablar de cómo se modifica el perfil de las costas, qué influencia tiene eso sobre nuestras actividades o cómo nuestras actividades influyen y qué es lo que podemos hacer para un poco gestionar y controlar todo ese cambio en lo que es perfil, actividades, sedimentación, o en todo lo que normalmente nos preocupa cuando vamos a navegar o queremos construir o hacer actividades en el litoral. Los dos siguientes días van dedicados, el martes y el miércoles, van dedicados a lo que es salud de los océanos, salud del ecosistema marino. Y entonces ahí tenemos una parte que es más química o más de movilidad de contaminantes, efectos de estos contaminantes sobre distintos tipos de actividades biológicas, pero genéricos. Y ahí tenemos profesores que vienen de Bélgica, de distintas partes del Estado, de Francia. Y luego, el miércoles, que es la segunda parte del apartado sobre la salud de los océanos, vamos a enfocar lo que son cuestiones de biotecnología, diagnosis de los efectos, técnicas moleculares, técnicas celulares y demás. Y ahí participan, sobre todo, profesorado nuestro, porque es en lo que somos más fuertes, pero además también participan otros profesores invitados que vienen de otras partes del mundo. Y el jueves y el viernes lo dedicamos más, digamos, a la otra parte de la tostada, es decir, a ver cómo podemos valernos del océano para la salud humana. Entonces, las jornadas del jueves tienen que ver con lo que se llama crecimiento azul. Crecimiento azul quiere decir la explotación de los océanos de una manera sostenible. Y entonces, ahí sí tenemos visitas de personas relevantes que, por ejemplo, viene gente que trabaja en el Departamento de Investigación de Formamar, que es una empresa que se dedica a buscar compuestos de interés, sustancias de interés en el medio marino, para la salud humana o para la alimentación y demás. Viene también otra profesora invitada que es una de las que está organizando en este momento una red europea de estaciones marinas que trabajan en biología molecular en relación con biomedicina y la salud. Y, de hecho, estamos intentando incorporarnos a esta red y aprovechamos su visita para hablar, conocernos, un poco ahí lo que es el filtreo antes de lanzarse a una aventura conjunta con otras tres estaciones que hay a nivel europeo. Y luego, el viernes, es, digamos, la parte interaccionando las dos cosas en lo que es salud del medio marino y salud desde el océano hacia los humanos, que es lo que tiene que ver con bancos de especímenes ambientales. Los bancos de especímenes ambientales, que aquí estamos desarrollando uno, tienen que ver sobre todo con cómo almacenar, archivar muestras que nos permitan hacer estudios retrospectivos en el futuro sin haber hecho un gran gasto. Y entonces, en lo que se parecen en su estructura es a lo que puede ser un banco de gametos, un banco de embriones en lo que es la tecnología, o un archivo de biopsias o de patologías de un hospital, pero las muestras que tenemos son muestras de especies de interés en cuanto a ver la calidad del medio marino. Y eso es una de las partes, es lo que estamos haciendo, y quien viene, uno de los que viene a impartir clases, es un investigador que gestiona el Banco de Especímenes Ambientales Alemán, que es el más importante en Europa, con el que estamos en relación. Y también viene una investigadora de la Universidad de Tronso, que es quien gestiona el Banco de Especímenes Marinos, que tiene que ver con la conservación y la gestión del medio marino nórdico, el que está en Tronso, en Noruega. Bueno, y además, se me olvidaba decir que también nos visita como profesor quien es el director del Banco de Especímenes Ambientales francés. Y entonces aprovechamos, como siempre, las oportunidades que tenemos de disfrutar de la visita de profesores invitados para gestionar cuestiones de investigación, colaboraciones, y tendremos una reunión, porque en este momento estamos intentando integrar nuestro Banco de Especímenes tanto en la red europea como en la red mundial. Entonces, bueno, un poco de eso se trata el curso, de dar clase, de que los 20 alumnos del máster y algunos adicionales que expresamente se han apuntado a este curso puedan aprender y puedan enseñarnos, además, porque la estructura del curso es muy peculiar. No hay preguntas mientras se dan las clases. Se dan cuatro o cinco lecciones, una detrás de otra, y cuando acaba el día, los profesores se sientan en el estrado y los alumnos que tienen la obligación, es parte de la evaluación, de pensar preguntas, les lanzan preguntas y se lanzan a la mesa redonda. Están durante dos horas, hablando, haciendo esa pregunta, es muy interesante. Bueno, pues aprendemos de los alumnos también ahí, y eso está bien. Y entonces aprovechamos para lo que nos sirve de gestión, de investigación y demás, para establecer colaboraciones, vínculos, y de paso a veces también se suelen entrar los alumnos en esas actividades, es muy enriquecedor. Y, como os decía antes de empezar la grabación, agotador, nos falta poco y no hemos empezado para reventar antes de empezar. Pero pensar que tenemos 17 profesores invitados extranjeros, otros 8 profesores locales y otros que no son extranjeros y que vienen del orden de 30 alumnos, y todos están yendo, viniendo, generando, y a la vez, a lo largo de la semana, tenemos 5 reuniones de coordinación programadas. Así que probablemente, después del curso, tendríamos que tomarnos algún respiro. Sí, suena realmente complicado coordinar todas esas personas, porque son personas extranjeras, locales, alumnos, profesores, suena complicado, pero seguro que lo hacéis bien, seguro que sí. Y queremos conocer ahora un poco mejor, Manu, lo que es el máster que están estudiando estos 20 alumnos en plencia, ya que este es el colofón a este máster. Después comentaremos por qué hay otros alumnos trabajando en el pie, pero coméntanos, ¿en qué consiste el máster del MER? Resumiendo. Es un máster que tiene el label, el distintivo de calidad de las dos mundos, a nivel europeo, y son dos años de curso. Casi todos los másters normalmente son de un año, y en este caso son dos. Y lo que es característico de este máster es la movilidad. Es decir, que los alumnos se tienen que mover entre las universidades que conformamos el consorcio, que somos la UPV como coordinadora, está la Universidad de Burdeos, la Universidad de Southampton, y ya para el curso que viene se ha incorporado la Universidad de Lieja. O sea, somos cuatro universidades, y los alumnos tienen que estar, hacer una ruta, por así decir, un itinerario entre las diferentes, por lo menos en tres universidades del consorcio. Entonces, normalmente suelen empezar, hasta ahora han empezado en Burdeos, luego vienen aquí, todos obligatoriamente tienen que pasar por la UPV. El tercer trimestre, que es el primer semestre del segundo año, irán o a Lieja o a Southampton en algún caso, y en el cuarto semestre, ya al final de los dos años, van a hacer todos ellos el trabajo de investigación, para luego presentar el trabajo de investigación en forma de tesis. Hemos visto paseando por el pueblo gente de bastantes lugares distintos, se oye en diferentes idiomas, ¿de dónde provienen los alumnos? Este año, fundamentalmente, son gente de aquí, antiguos algunos, algunos que se han formado en la UPV, ya sea en Leyoa o incluso hay alguno que viene de Vitoria. Hay gente que viene de Asturias, Cantabria, etc. Y luego, dentro de lo que son la gente europea, son ingleses, irlandeses, franceses, italianos, fundamentalmente. Es un poco el espectro de gente que tenemos este año. ¿Y en cuanto a contenido del máster específico? O sea, ¿sobre qué versa? Para que la gente, eso, no somos científicos, ¿eh? Bueno, el título del máster es Medio Ambiente Marino y Recursos, ¿no? Entonces, un poco sobre todo eso que está relacionado con el medio ambiente marino desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, la aproximación es múltiple, ¿no? La parte que conocemos o que controlamos, la parte que somos fuertes, el grupo nuestro de investigación, que es Biología Celular en Toxicología Ambiental, pues efecto de los contaminantes sobre fauna marina, por ejemplo. Pero hay otros grupos que se dan módulos sobre algas tóxicas o aproximaciones de tipo químico, cuantificar diferentes contaminantes, hidrocarburos, metales pesados. Nosotros relacionamos también efectos con concentración. Hay gente que trabaja también con tema de sedimentos, dinámica marina, dinámica costera, pesquerías, incluso hay algún módulo que es de economía de la pesca, climatología, meteorología, teledetección, es un poco todo lo que hay. Hombre, no todos eligen todo, sino depende un poco del interés que tenga cada uno o del perfil con el que venga, pues elegir una parte más biológica o una parte más química o una parte más de gestión o incluso una parte más física, ¿no? Que también hay profesores que imparten módulos que son físicos. Y tenemos entendido que después de este periplo por estas tres universidades, en septiembre de 2014, todos ellos, los 20 alumnos matriculados, deben o tienen que regresar a Aplencia a hacer la defensa pública de su tesis. En principio es obligatorio que todos los alumnos, independientemente de donde hayan hecho la tesis de máster, como colofón ya y cierre de la persena del máster, tienen que venir a Aplencia durante dos o tres días, dependiendo del número de alumnos que tengamos. En este caso yo creo que serán durante dos días y medio, casi seguro, harán las defensas públicas de las tesis de máster. Pero todos ellos están obligados a venir a Aplencia a realizarlo. A noto nos llama la curiosidad, lógicamente, saber si alguna de estas tesis tiene como objeto el estudio de nuestro medio más cercano o no. Oye, como viajan por muchos lugares, quizá no tengan por qué elegir trabajar sobre algo de cerca de nuestra costa, digamos. Hombre, este año la gran mayoría de los alumnos están fuera, los del máster internacional están casi todos fuera haciendo las trabajas de tesis de máster en sitios muy variopintos. Hay gente que ha estado en Madagascar, gente que ha estado en Estados Unidos, en Canadá, en Malta, en diferentes sitios. Y ahora concretamente hay dos, trabajando, haciendo la tesis de investigación de máster aquí, en Aplencia. Pero no hay una relación directa igual con el medio ambiente de Aplencia, pero el año pasado sí que hubo una tesis de sedimentología, creo que era, analizando un poco los sedimentos, la calidad de los sedimentos que había, sobre todo en la ría de Aplencia y en la bahía de Aplencia. Hombre, algunas cosas sí que hacemos aquí, muestreo de ahí, hay gente que trabaja con algas o... O trabajo de campo aquí, ¿qué hacéis, por ejemplo? Hay gente que coge las algas aquí. Nosotros para muchos experimentos obtenemos también los mejillones de la zona de Aplencia, que los hemos considerado durante muchos años como organismo de referencia, ¿no? No control, porque no hay un control así limpio, limpio, limpio a tope, pero el grupo control con el cual referenciamos las exposiciones a contaminantes los hemos cogido durante muchos años aquí en Aplencia. La idea es también seguir trabajando y ahora con otros grupos de investigación desarrollando experiencias piloto, utilizando el estuario y la salida de la ría y tal como un modelo de estudio para poder entender dinámicas costeras y cosas así, ¿no? A nivel de fitoplancton, zooplancton, otro tipo de invertebrados. Hemos visto en el ratito que llevamos por aquí, hemos visto muchos alumnos trabajando, muchos, más que estos 20 alumnos que están haciendo el MER. ¿Qué otros cursos, qué otras formaciones está impertiniendo en el pie desde que comenzó su andadura hace menos de un año en realidad? Además del Máster Internacional MER, que es el que os he dicho, que tiene dos años de duración y está conformado por diferentes universidades, tenemos otro máster, que es el Máster de Contaminación y Psicología Ambiental, que ese es de un año, eso es de un año y en parte son únicas y exclusivamente en la UPV. Y al igual que los alumnos del MER, los alumnos del CTA, como le llamamos así, de Contaminación y Psicología Ambiental, también siguen los cursos aquí. Algunos de los cursos, sobre todo aquellos, son comunes en algún caso. Entonces, como son comunes y tienen que ir los alumnos del MER, que son alumnos internacionales, los alumnos del CTA siguen esos cursos en inglés. Porque claro, no sé si hemos dicho antes que todos los cursos del MER son todos en inglés. Muy bien. ¿Y cómo valoraríais ya, si os veo o hemos podido deducir de la entrevista un poco o no, hasta arriba de trabajo, hasta arriba? Eso es buena señal, en cierta manera. ¿Cómo valoraríais la andadura del pie en estos 10, 8 o 10 meses? Bueno, 8 o 10 meses sobre el papel. En la práctica, prácticamente, vamos 4 o 5 meses, un poco. Y lo valoramos, cuando me preguntan así, en Petit Comité, ¿qué tal va esto? Y digo, mira, va en la dirección en la que tiene que ir. Pero va mucho más despacio de lo que tendría que ir, por todas las circunstancias que nos rodean. Y entonces, la verdad es que resulta más difícil mover una mole como esta, a velocidad, a poca velocidad, que romper la inercia y moverla a velocidad de crucero. Entonces, estamos en esa fase, que es bastante cansada, pero que, bueno, produce satisfacciones, alegrías y tirar para adelante. Y luego, se van abriendo cosas. Por ejemplo, esta semana mismo, casi hemos comprometido que una reunión europea de un grupo importante de 50 o 60 personas se va a realizar aquí en noviembre. Entonces, bueno, van a venir 50 o 60 investigadores, arruinarse aquí durante dos o tres días para establecer unos criterios. Eso nos sirve a nosotros para enlazar con ellos, pero a la vez es gente que viene al pueblo, que conoce al centro, se dan futuras colaboraciones, etc. Y, además, si sale bien, es la primera. Nuestra idea es que al cabo del año haya tres o cuatro de estas. Entonces, bueno, vemos cosas, vamos arrancando, pero la verdad es que, no sé si es por la impaciencia, el tiempo que uno lo está esperando hasta que esto estuviera abierto y en marcha, pero se nos hace un poco ralentizado, y cuesta mover, cuesta mover. Pero contentos. Muchos hemos conocido este edificio como el antiguo sanatorio, la utilidad que antes tenía. Y hay mucha gente en el pueblo, pese a que nosotras ya hemos estado aquí de visita un par de veces, debido a nuestro trabajo, hay mucha gente que quiere conocerlo. Y tenemos entendido que tenéis intención de hacer unas jornadas de puertas abiertas, ¿verdad, Yonan? Bueno, sí, teníamos intención hace mucho de hacerlas. Lo que pasa es que, a decir verdad, desde que se inauguró en julio del año pasado, nos incorporamos en septiembre y empezamos a tener problemas constructivos, hemos estado todavía con los suelos y los techos patas arriba prácticamente hasta febrero. Y entonces, ahora estamos en el tiempo de arrancar y no hemos tenido opción de hacer eso que queríamos hacer. Y además, como habréis visto por el curso y demás, estamos bastante, eso es una actividad, pero estamos bastante saturados en esto de movernos poco al principio. Hemos tenido la suerte que desde el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo dijeron, bueno, pues oye, nosotros podemos gestionar algo de esto y estamos hablando y parece ser que al final vamos a conseguir organizar unas jornadas de puertas abiertas para visitar el centro y contar qué es lo que hacemos, yo creo que hace primeros de octubre, entre primeros y medios. Pero todavía, o sea, lo mejor, la mejor noticia para mí es que quien lo organiza es la Oficina de Turismo y estamos aquí a disposición para ello. Y con ganas de hacerlo porque es verdad, yo vivo en el pueblo, mis hijas son del pueblo. Y entonces resulta que, claro, vas por la calle y todo el mundo te pregunta y a veces se te cae un poco la cara de vergüenza, pero es que lo que no puede ser, no puede ser. Esto es... No hay tiempo, no hay tiempo. Bueno, pues entonces estar tranquilos y tranquilas porque en cuanto se establezca esta cita para poder acudir a visitar el centro y como ha explicado Jonan, saber qué es lo que hacen, os avisaremos para que podáis acudir. Y, por último, ¿cómo creéis que ha revertido la actividad del pie en plencia, en el pueblo? Tanto económicamente, socialmente, culturalmente, ¿no? Yo creo que se pueden hacer valoraciones de diferente índole. Hombre, a nivel económico, estamos haciendo ahora una pequeña aproximación porque tampoco somos economistas, ¿no? Pero estimando un poquito lo que ha podido significar que haya alumnos que hayan estado alojados fundamentalmente en plencia y en gorliz, que hayan hecho su vida cotidiana y que hayan hecho sus gastos de supermercado, de cafés y de algo más, se supone, en los comercios de la zona, ¿no? Y yo creo que todavía, te digo, son datos muy preliminares. No solamente eso, sino también es importante, como ha dicho Jonan anteriormente, claro, todos los investigadores o profesores que vienen a dar clases en el máster, fundamentalmente los extranjeros, se alojan en la zona y también consumen en la zona y la estancia media de cada uno de ellos puede rondar entre tres o cuatro días, tres días, quizás, más o menos, ¿no? Y en total habrán venido entre 40 y 50 personas este año. El año que viene, pues también como os he comentado anteriormente, esperamos que haya más. O sea, que en principio, el impacto económico yo creo que igual no es bestial, pero sí es un inicio para empezar a ser una cosa que sea casi estructural, ¿no? Luego vienen de vacaciones con la familia también. Luego, a los alumnos que han estado más alojados en esta zona, claro, les gusta el sitio, les gusta la playa, les gusta el ambiente tranquilo, son gente muy deportista en general, les gusta hacer surf o andar en bicicleta o subir al monte, ¿no? Entonces, también sé que se han relacionado mucho también con parte de la juventud del pueblo, ¿no? Haciendo actividades diferentes, de hecho, hace poco organizaron una limpieza de la playa, han estado aprendiendo a bailar danza y, bueno, pues han intentado también aprender un poco de euskera, que eso es que, bueno, pues que nosotros como euskaldunes también te agrada, ¿no? Y en el futuro, pues bueno, tendremos embajadores de plencha y de euskal herria pues por todo el mundo, ¿no? Que es un valor añadido que nunca cuantificamos, pero es valorable, ¿no? Por supuesto. Pues es que recasco, chicos. Ánimo para la semana que tenéis por delante y seguro que sale todo muy bien. Es que recasco. ¡Gracias!